A ver, diputado Riggs, ¿Con qué objeto, compañero diputado? Sí, compañera presidenta y diputada, con el objeto de abonar a que estamos discutiendo este paquete de ley de ingresos en donde estamos observando en algunas reservas que existen inconsistencias, incongruencias, errores errores mismos que el presidente de la república tuvo que salir ayer a solventar entonces yo les pido a todas y todos los compañeros diputados que escuchen y que acepten nuestras reservas con el ánimo de abonar pero sí hay que recalcar que es frustrante al momento de estar exponiendo, expresando estas reservas y que simple y sencillamente se desechen sin haberlo analizado entonces yo les invito con todo el ánimo de abonarle a México, al desarrollo de México en este 2019 a que escuchemos, entendamos y aceptemos que desde la oposición también tenemos propuestas y también fortalecemos al desarrollo de México ¿Es cuánto? Gracias 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 Gracias